Nuestro foro, que no sé ya el número, porque es un número muy alto, después de 30 años, tenemos el gusto de tener a Jesús Rodríguez con nosotros, que tiene una larga trayectoria política y ha elegido un tema político, precisamente el tema es propuestas, digamos así, para los desafíos de la post-pandemia, cuestión que nos tiene a todos muy preocupados. Voy a ser muy breve en cuanto a su currículum, porque es muy conocido, desde su actuación estudiantil en Franja Morada hasta su actual cargo de Auditor General, fue constituyente, diputado durante largos años, una presencia muy importante en organismos internacionales, del asesor, consultor, en temas de derechos humanos, en temas de relaciones internacionales, y la auditoría, por otra parte, es uno de los lugares difíciles para estar en la administración pública y es un lugar que ha ejercido durante ya bastante tiempo. Así que bueno, tenemos, pero lo tenemos creo hoy en rol político, no en rol de funcionario, así que lo vamos a escuchar sobre sus propuestas, bienvenido al foro. Gracias Guillermo, muchas gracias. Gracias. Agradecimiento al club y al foro por la invitación, y a cada uno de ustedes por destinar algo de su tiempo a este encuentro. Yo voy a intentar hacer una presentación que tenga por propósito centrar el debate y un intercambio que creo que es lo que más nos va a enriquecer a todos. Voy a tratar de hablar de tres temas. Primero, justificar una afirmación que quiero decir desde el vamos, y es que la Argentina y los argentinos saldremos de la pandemia en peores condiciones de las que entramos a la pandemia. Voy a tratar de justificar esta afirmación. Luego voy a tratar de hacer algún punteo que nos permita hacer el benchmark de la gestión oficial de la pandemia. Tratar de ver cómo nos ha ido en relación a otras naciones del mundo y de América Latina. Y finalmente voy a intentar señalar algunos hitos que creo que deben estar presentes si lo que queremos es afrontar con algún grado de éxito la post-pandemia. Bueno, francamente creo que la magnitud de los desequilibrios económicos que tenemos por delante y los desequilibrios institucionales que está viviendo la Argentina son de una dimensión con escasos antecedentes. Déjeme señalar de manera muy sintética. La caída de la actividad económica es comparable al año 2001-2002. La tragedia educativa no hay esa de comprecisión, pero estamos hablando de que más de un millón de chicos han salido del sistema educativo. han decidido retirarse del país al menos 20 empresas multinacionales. En materia institucional, el indicador es tremendo. Pero aún antes de la pandemia había ya nueve emergencias consagradas por ley del Congreso cediendo facultades al Poder Ejecutivo y que en estos 18 meses de administración del presidente Fernández se han sancionado más decretos de necesidad y urgencia que en los ocho años de la gestión de la presidente Kirchner y también que en los cuatro años de la gestión del presidente Macri. Dicho de otra manera, el mismo número, en estos 18 meses se sancionaron más decretos de necesidad y urgencia que leyes sancionó el Congreso de la Nación. Ese desequilibrio institucional sin duda abre las puertas a, digamos así, opacidades en la gestión del Estado que genera condiciones para posibles irregularidades. Provercio Ano, que es el capítulo local de Transparency International, lleva a un observatorio. En ese observatorio, desde el inicio de la pandemia, a julio de este año, mes de pocos días pasados, ha recopilado 1.328 contrataciones de 88 organismos públicos por una cifra de 28.000 millones de pesos. Bueno, el dato es que uno de cada tres de esas contrataciones no fueron realizadas a partir del portal Comprar, que es donde está la obligación de la licitación pública. Y se recurre a procedimientos de compulsa privada, donde se invitan a tres oferentes a manera discrecional y entonces no hay competencia. Otro indicador a veces de desequilibrio institucional de la opacidad es una investigación que llevó adelante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, donde compiló 232 expedientes y de ellos, casi el 40% no habían sido publicados ni en el boletín oficial ni por la Oficina Nacional de Contrataciones. Las consecuencias económicas que señalé de caída de la actividad, miremosla en términos de, de acuerdo a números oficiales, 23.000 empresas cerraron en la Argentina y se han perdido 700.000 puestos de trabajo comparado con el año 19. De esos 700.000, 200.000 son registrados y 500.000 y 500.000 son sin registrar. No hablemos del drama de las consecuencias sanitarias. Estamos hablando de, casi en pocos días, 110.000 fallecidos. Es un número conmovedor, pero a veces lo decimos como si fuera el resultado de una justa deportiva. Y para que tengamos una idea, eso es equivalente a la población de la ciudad de Trelew, por ejemplo. Es como si toda la ciudad de Trelew dejara de tener ciudadanos viviendo, son los que fallecieron como consecuencia de la pandemia. Entonces, creo que está justificada esta afirmación de que vamos a salir peor de cómo entramos a la pandemia. En términos económicos, en términos sociales y en términos institucionales. Déjenme ahora decir algo en relación a una evaluación de cómo fue la gestión oficial de la pandemia en términos de algún estándar internacional. Sabiendo, como sabemos, que no nos caracterizamos como país por haber desarrollado el número de test necesarios ni por haber aplicado el número de vacunas necesarias. Pero déjenme decir de lo siguiente. Estamos en términos de fallecidos por un millón de habitantes en los 10 primeros de países del mundo con ese registro. La vacunación completa solo está disponible para menos del 20% de la población. Estamos en el puesto 99 de 189 países de vacunación completa. La Universidad de Oxford desarrolló un estudio interesantísimo donde construyó un indicador de confinamiento en base a una serie de variables. En ese estudio, la Argentina está entre los peores países con un índice de confinamiento un 50% del promedio mundial, superior al promedio mundial. De acuerdo a la UNESCO, somos de los países del mundo que más tiempo han cerrado sus escuelas. 59 semanas. La OSD acaba de publicar un estudio donde para 46 países se estimó cuánto iba a demorar la recuperación de la nivel de actividad previo a la pandemia. De esos 46 países, la Argentina es el último país y es el único país que va a demorar, de acuerdo a la OSD, más de cinco años en recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia. Un dato dramático también de la CEPAL que dice que la Argentina es el país de América Latina, habiendo medido 17 países, que más incrementó su pobreza. y ese incremento de la pobreza de la Argentina triplica el promedio de la región de América. Somos, si miramos la combinación, caída del producto, incremento de pobreza y confinamiento, el que está en el peor registro de las tres dimensiones. Y quiero terminar en esto de la comparación internacional con la dimensión institucional. Hay un instituto que está basado en Suecia que se llama VDEM, que es esencialmente una asociación entre la Universidad de Gotemburgo y la Universidad de Notre Dame y en Estados Unidos. Es un instituto que lleva adelante un relevamiento sistemático de calidad democrática. Regularmente construye indicadores y como a cuento de la pandemia desarrollaron uno en relación a la pandemia. Sobre 144 países, hay solo 13 países que tienen una aproximación en términos de su gestión de políticas públicas que respeta escrupulosamente los procedimientos democráticos. Solo 13. Bueno, lo cierto es que nosotros estamos en el segundo puesto de los peores. Solamente superados en términos de grado en el cual las respuestas a la pandemia representan un riesgo para la calidad de la democracia solo superados por Sri Lanka. 144 países en ese lugar estamos. Entonces, hablé de las consecuencias y que salimos peor de cómo entramos y señalé de manera creo objetiva que la gestión oficial de la pandemia en la Argentina no está entre las mejores prácticas globales. Bueno, me parece que eso tiene que ver con un punto y empiezo a la tercera parte de mi presentación que tiene que ver con los modos populistas de gobernar. primero déjenme decirle cómo entiendo el populismo para que nos que la palabra nos exprese y sepamos a qué nos referimos. Y voy a referirme voy a necesitar a una definición de Felipe González que dijo que el populismo es abordar problemas muy complejos creyendo que existen soluciones muy simples y ese abordaje de problemas complejos con soluciones simples siempre se lo hace señalando culpables. Y en la pandemia se revela esa situación y acá quiero señalar los tres rasgos típicos de los modos populistas de gobernar no importa la latitud ideológica de los gobernantes ni la ubicación geográfica de los países. Primero descreer del saber externo. Ustedes se acuerdan que acá nos recomendaban el texto que nos decían que no había que preocuparse del COVID porque nuestro problema era el dengue y con ese tic del prejuicio ideológico hubo quien dijo que el problema era derivado de que el neoliberalismo gobernaba la globalización y el propio presidente de la nación dijo que un virus microscópico ha sido capaz de poner patas para arriba al capitalismo. Estoy citando textual. Entonces este descreimiento del saber experto es un rasgo distintivo de los modos populistas de gobernar. Lo mismo la desconfianza de las mejores prácticas internacionales. Es insólito y naverito pero hubo un funcionario que todavía está en el Ministerio de Salud que en el mes de febrero en sede legislativa dijo que no íbamos a requerir la asistencia de las vacunas del fondo COVAX porque un análisis costo-beneficio indicaba que no las necesitábamos. Seguramente porque el fondo COVAX está asistido entre otros por la Unión Europea y por Estados Unidos que puso 4 mil millones de dólares para financiar la compra de vacunas que sean distribuidas en el mundo y que no casualmente ni Rusia ni China aportan en el fondo COVAX y la tercera registro que distingue el estilo de modo de gobierno de los populistas insisto no importa dónde y con qué supuesto ropaje ideológico el paternalismo entendido como la regimentación social del poder donde están los que saben qué es lo que hay que hacer y nos indican cómo debes hacer esto estos costos económicos sociales e institucionales tienen que ser desafortunadamente incorporados otras dimensiones que es los miedos individuales y las incertidumbres sociales que nos ganan con motivo de la pandemia entonces creo que la principal responsabilidad de un gobierno en estos horas en este contexto de incertidumbre generalizada es de proveer los mayores grados de certeza posibles y esto tiene que ver con un problema que yo creo que está insuficientemente presentado discutido en la Argentina y es que el modo de producción capitalista es alérgico a la incertidumbre incertidumbre no es lo mismo que riesgo el modo de producción capitalista acepta reconoce valora el riesgo porque lo puede ponderar toma decisiones lo costea y define la incertidumbre es otra cosa la incertidumbre es sencillamente no saber qué es lo que va a pasar y en consecuencia nosotros necesitamos proveer certidumbre frente a este contexto de amplia incertidumbre en mi interpretación esa necesidad de proveer certidumbre tiene algunos pilares insustituibles el primero la calidad institucional estamos convencidos que existe una asociación positiva entre fortaleza de las instituciones y resultados económicos y sociales que hay una causalidad entre esa variable y el resultado económico que incluso la fortaleza de las instituciones es más relevante para definir el resultado económico y social que la propia dotación de los recursos naturales este convencimiento que no es universal y que muchas veces es objeto o es objetado es objeto de cuestionamiento a mí me gusta poner el ejemplo de cuál relevante es esta dimensión de la calidad institucional porque si no no se entendería la distancia que existe en Centroamérica por ejemplo entre Costa Rica y Nicaragua que explica el distinto recorrido de esas dos naciones y si no queremos ir tan lejos en nuestro río de la plata de cómo fue recorrido de los últimos 20 años de Uruguay y cómo es el de la Argentina que no tiene que ver con el sesgo ideológico de su gobernante sino con la existencia de un Estado respetado la existencia de la reconocimiento y apego a las normas la cultura del compromiso entre los actores políticos etc. Segunda dimensión además de la calidad institucional la integración aquí me parece que no hay dos opiniones es imposible pensar la solución de la Argentina aislada de las variables decisivas de este tiempo del mundo democracia y derechos humanos imposible y en este sentido me gustaría señalar que constituye casi un agravio a la inteligencia una ofensa a la inteligencia que se diga que no podemos opinar de Nicaragua o de Venezuela o de Cuba por respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia de los Estados déjenme déjenme decirle de mi condición de radical una frase del presidente Alfonsín en el año 85 con motivo ese tan recordado para algunos o en todo caso aumentado pero poco leído discurso de Parque Norte donde el presidente Alfonsín dijo textual la plena vigencia de los derechos humanos para su defensa no se admitirán barreras geográficas ni ideológicas de ningún tipo en este terreno no hay injerencias indebidas más actualizado en este pilar de la integración al mundo es absolutamente imprescindible que nosotros reforcemos consigamos el tratado Unión Europea Mercosur que salió de la agenda pública pero que es desde mi perspectiva el camino indispensable para pensar en la superación de la decadencia y de las dificultades de competitividad de la Argentina Tercer pilar sobre el cual quiero hablar señalar o sugerir nada más que no puede pensar el futuro sin discutir sistemáticamente sobre la competitividad económica y en este sentido déjeme hacer un comentario con nota pie de página yo creo decisivamente en la búsqueda de los acuerdos estructurales y estratégicos para afrontar los problemas de la Argentina entre los actores políticos y en sede parlamentaria pero siempre y cuando tengan asidero sustento y estén justificados ¿qué quiero decir? para ejemplificar lo de la competitividad económica la reciente ley de zonas frías en el consumo del gas quiero llamar la atención sobre lo siguiente la nación argentina está subsidiando el consumo de gas por ejemplo de hogares o ciudadanos que por ejemplo tienen casas sobre el lago Nahuelhuati solamente porque están recibiendo servicio de gas en red en una zona fría subsidio que le está siendo transferido por consumidores de algunas provincias por ejemplo de Formosa o Misione donde no hay red de gas es absurdo que no admite esa justificación ni siquiera por el amplio acuerdo que hizo posible atender una situación determinada cuarto lugar la cohesión social aquí me parece que hay que salir de la idea que la protección social sí o sí debe pagar el costo del clientelismo y que la cohesión social desgraciadamente debe recurrir a un estado paralelo como algunos proponen y no a políticas universales como las buenas prácticas recomiendan y termino y pido disculpas por la extensión diciendo que el último pilar que puede o que debe ser tenido en cuenta en mi perspectiva para atender los desafíos de la pospandemia tiene que ver con la ejemplaridad de los gobernantes la revalorización de la palabra oficial y la necesidad de la revisión de cuentas tres dimensiones que no están en el centro de la escena hoy por hoy quiero agradecer y estoy por supuesto abierto a comentarios críticas observaciones pedido de aclaraciones o ampliaciones como ustedes lo crean conveniente muchísimas gracias doctor amigo Guillermo Lascano Quintana muchas gracias realmente tu resumen me lleva al pensamiento de que se necesita un giro copernicano en nuestra mentalidad porque si las vigencias sociales han llevado aquí la contra vigencia social para salir de aquí parece difícil usted como analista de la gestión pública que es una de las cosas que le corresponde por su auditoría ¿cómo ve los caminos hacia estos cambios? mire yo creo francamente que lo que se impone es un cambio de rumbo Roberto si nosotros nos dejamos llevar por la inercia a través de la cual se subestima la relevancia de la cuestión institucional las reglas preestablecidas son objeto de manipulación de acuerdo a la conveniencia y entonces no no es relevante el respeto a las normas y al equilibrio de los poderes y a la rendición de cuenta entre los mismos estamos en un problema me parece que el primer por eso lo puse en primer lugar la necesidad de recuperar un equilibrio institucional en riesgo me parece que es el primero de los problemas que tenemos por delante el primero el más importante el más urgente el más imprescindible en mi interpretación de los hechos tiene la palabra el doctor Guillermo Lascano Quintana en primer lugar quiero señalarte Jesús que yo no soy más presidente del club sino que el presidente del club es Roberto Punte ah Roberto pido disculpas pido disculpas es un gran grupo de amigos pero Guillermo estuvo tantos años ahí que uno ya se confunde y lo hace como a mí cuando me dicen diputado que hace 20 años que no lo soy bueno te he hecho esta aclaración te quiero hacer una pregunta que no has abordado pero que seguramente la abordarás en algún momento o tal vez a partir de mi reflexión que es una cuestión que a mí me preocupa muchísimo que es la casi desaparición de los partidos políticos y la desaparición de los partidos políticos tiene a mi juicio como resultado la dificultad para que hombres como vos que participas de un partido político felizmente bien constituido pueda expresar las cosas que decís transmitirla a sus afiliados al público en general convencerlos debatir con ellos y después de eso en todo caso triunfar o perder en las elecciones según de lo que se trate a mí me preocupa enormemente la cuestión de que uno ve por televisión ahora sobre todo con esta cuestión de las próximas elecciones gente que no tiene a lo mejor es un defecto mío yo no la conozco y que no tiene envergadura que no tiene trayectoria que no participa en ninguna que no ha elaborado nada me gustaría alguna reflexión sobre esto si te parece prudente Jesús si claro Guillermo con mucho gusto mira en una sociedad democrática de masas las mediaciones son imprescindibles y eso es en términos concretos el congreso y la representación de Medianla por los partidos políticos así que yo no puedo más que coincidir contigo ahora bien déjame hacer un par de aclaraciones que pueden ayudarnos a discutir el tema estamos viviendo una era de coaliciones políticas en la Argentina en la región y en el mundo el último presidente que fue elegido por un solo partido político la lista tres en este caso fue Alfonsín en el año ochenta y tres acordate la lista uno MIT lista dos PJ lista tres unión cívica radical y así siguiendo lista cinco democracia cristiana no me acuerdo la cuatro cual era pero después de ahí todos los presidentes elegidos fueron el resultado de frentes alianzas coaliciones vale la pena preguntarse porque hay muchas razones pero hay una que no puede ignorarse y es que las sociedades contemporáneas son conflictivas son diversas son muy variadas son muy complejas y entonces no es posible que un solo partido político exprese la magia de la representación de una sociedad tan diversa y compleja cuando nosotros éramos chicos Guillermo permitime decírtelo así uno tenía una representación uno uno tenía una identificación electoral resultado muchas veces de una tradición familiar o del lugar en el cual uno participaba en el proceso productivo bueno eso ya no es más sencillo hay otras demandas muy algunas temáticas muy particulares donde la la identidad electoral es el resultado de muchas dimensiones entonces eso explica que la representación electoral sea la consecuencia de coaliciones que necesariamente expresan en parte un programa una visión de futuro que no necesariamente hace que haya coincidencias en relación al pasado vamos a nuestra región de américa latina para hablar de sistemas presidencialistas y no de sistemas parlamentarios en europa donde hace falta distintos partidos para armar la mayoría en la legislatura miremos uruguay o miremos chile son países presidencialistas pero hay lo que se llama presidencialismo de coalición donde conviven fuerzas políticas en principio muy diversas en chile en la misma coalición de bachelet estaba la democracia cristiana y el partido comunista y no podía uno decirle al otro que se hiciera creyente o el otro pedía el agnosticismo se ponían de acuerdo en un programa y eso comprometía un futuro y lo mismo en Uruguay donde convivían en el frente amplio marxistas y cristianos Danilo Astori y Mujica etcétera 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 entonces yo creo que tenemos que saber que eso es un imperio de la realidad hoy por hoy eso quiere decir que no importa los partidos políticos no tu punto sigue siendo válido es imprescindible partidos políticos que sean capaces de formar cuadros discutir debatir formular decisiones etcétera déjame decirte una cosa del mío nosotros tuvimos este año en nuestro partido elecciones para elegir autoridades partidarias ni candidaturas autoridades partidarias en los tres distritos Córdoba provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires donde votaron casi 250.000 personas déjame decirte también que eso explica en algún punto la diferencia que existe con algunos de los socios de nuestra coalición que no tienen esa práctica nosotros tomamos la decisión institucional en una convención elegimos con otras autoridades a través del voto y otras fuerzas políticas de nuestra coalición no tienen esa tradición esa práctica y a lo mejor eso expresa algunas dificultades y déjame pasarte un aviso permitime ya que no está mi abuelita en casa en la fundación Alem que yo tengo el orgullo de ser su vicepresidente quiero decirte por ejemplo algo extraordinario nosotros en la semana de la pandemia que se inició en marzo del año pasado no estaba previsto por supuesto pero pusimos en marcha una escuela de formación política online e-learning con cursos tenemos una docena de cursos en esa docena de cursos donde los docentes son académicos docentes universitarios de todo el país que va desde política internacional cuestiones socioambientales temas de género energía finanzas públicas defensa etc pasaron más de 5.000 personas cursos que son de 24 horas autoadministrados que para son cuatro bloques de seis horas y para pasar de uno a otro tiene que haber evaluaciones etc etc un esfuerzo extraordinario de las cosas que más me enorgullezco de haber hecho precisamente coincidente con lo que decís de la necesidad de partidos políticos vigorosos que medien entre la representación de la sociedad y el Estado no te escucho acabo de agradecerte por no solamente por el por tu lo que nos acaba de contar sino por el trabajo fenomenal que hace la fundación ALEM que yo también conocía no con detalle y que acaba de ser ponderado por uno de los oyentes de este ok gracias Florencia ¿cómo tenemos la lista de partidos? Javier tiene la palabra primero buenas noches a todos este yo como soy en realidad mi calidad argentina en el exterior veo esto o sea veo lo que el conferencista dice en grandes líneas lo veo todos los días por los medios argentinos este y haciendo una evaluación histórica de lo que veo ya que jurídica no puedo hacerla porque no tengo no soy abogado ni tampoco tengo predilección por esa área veo que cada vez la argentina de la cual yo formo parte por ser argentino en el exterior y otros formamos parte por estar en el exterior se destruye porque precisamente el presidente Fernández con mis debidos respetos a la institución presidencial no está manejando una cosa que es muy particular y que el conferencista la citó aquí en Uruguay por más que se penen todo el mundo se insulten en el parlamento haya la dinámica política que hay como puede ser partido de distinta orientación siempre hay un partido que gana se repete ese resultado la oposición puede criticar le puede gustar menos o más pero siempre se ha este dado el tema de respetamos el resultado eleccionario y si no nos gusta el si no nos gusta el que gobierna pagamos a los cinco años y votamos a otro y con respecto a las elecciones internas que ustedes llaman paso aquí se aplica Javier perdón te entieras la pregunta ¿cuál sería la pregunta perdón que te interrumpa? es que la pregunta la pregunta en síntesis es ¿cómo el conferencista ve a través de los instrumentos políticos y legales que Fernández utiliza por ejemplo los decretos de necesidad de urgencia que como bien dice abusó de ellos a mí parece una señal muy peligrosa históricamente para el argentino y para el mundo que un presidente haga abuso de ciertas cosas que no debería y después que digo una cosa o sus ministros digan una cosa sobre el coronavirus por ejemplo que Ginés dijo no va a llegar porque está en China por así decirlo y después milagrosamente llegó y no sabemos qué hacer porque no estábamos preparados aquí lo que pasó en Uruguay fue les doy un ejemplo cuando la calle se entera cuando el presidente se entera que del ministerio de salud pública salió a un funcionario que no es el ministro a decir no a Pfizer que no estamos interesados en sus vacunas el presidente manda al ministro lo removió y lo sacó eso en Argentina no pasó perdón no se nos va el tiempo Javier gracias ahí te contesta Jesús esa era la pregunta perdón si me extendí demasiado no está bien me emociona ni me cuesta no Javier muchas gracias por el punto efectivamente es así y yo creo que Uruguay es un buen ejemplo de lo que significa la institucionalidad funcionando y obteniendo resultados porque no es lo mismo la gestión pública hecha en base a evidencia y en base a mejores prácticas y en base a transparencia de los actos de administración que lo contrario y eso produce resultados y Uruguay está entre los países donde los resultados se observan y se verifican es una evidencia de 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 mi afirmación creo yo así que yo te agradezco tu comentario bueno ahora tengo primero pidió Daniel Salazar padre la palabra así que no se peleen va primero padre después va Martins y después Daniel hijo ¿estamos bien? bien Daniel tenés el micrófono ahí Jesús excelente tu exposición aunque muy preocupante por cierto me gustaría volver al término a algo que mencionaste reiteradamente y que además trataste en un artículo publicado hoy en Clarín que es el problema de la incertidumbre donde incluso citás a Julio Oliveira que dice que la incertidumbre en economía es mucho peor que el error porque es mucho más grave y mucho más duradero lo que vos planteas es como fuente de previsibilidad son las instituciones fuertes ahora hubo y pones por un lado las instituciones fuertes por otro lado el populismo que atenta contra esas contra esas instituciones contra la fortaleza de las instituciones ahora hubo dos intentos dos proyectos muy concretos dentro del periodo democrático que estamos viviendo hubo dos intentos que fueron la alianza en el 99 y el gobierno de Cambiemos en el 2015 y los dos fracasaron en ese sentido en dar certidumbre ahora estamos frente a otro proceso electoral donde justamente el gran desafío es ese es recuperarla es dar certidumbre a nuestro país cuando las alternativas que hasta ahora se han presentado han fracasado en este sentido o sea ¿por qué? y esta es la pregunta que te hago ¿qué es lo que nos puede dar esperanzas de que esta vez es distinto? Sí bueno Daniel yo me llamo Jesús pero soy de Boedo así que yo me llamo pero sí pudo tomar creo que agradezco tu punto y efectivamente es así te agradezco que hayas leído el artículo también son dos experiencias de frustración en las que señalás decididamente pero que una experiencia sea frustrada no significa adherir a una convicción profunda de un camino equivocado que tiene que ver con esto que señalábamos de experiencias de populismo y dejame argumentar a favor de las instituciones desde otro lado una de las causas que explican empiezo antes no son muchos los países del mundo tal vez hay había dos y ahora hay un tercero que pueden ser ejemplo de reversión del desarrollo o de retroceso en el desarrollo cuba argentina y ahora venezuela me estoy refiriendo a países que tuvieron un grado de desarrollo relativo comparado con otros tal pero que después por circunstancias determinadas ese desarrollo relativo en relación a otros países verificó un retroceso en el caso de la argentina eso tiene que ver con el golpe de estado del año 30 sin duda porque eso abrió una etapa de inestabilidad política institucional de idas y vueltas golpes marchas y contramarchas que conspira contra la idea de horizonte y de previsibilidad de la cual hablábamos en términos de la incertidumbre dejame hacerte un punto en relación a la incertidumbre no tiene que ver con el y me refiero a la cuestión del capitalismo el capitalismo requiere de certidumbre que no es lo mismo que riesgo como dije la provisión de la certidumbre la puede proveer en China un partido comunista un régimen de partido único le provee esa certidumbre al modo de producción en el Chile de Pinochet lo pudo hacer la dictadura en modo democrático la certidumbre solo puede ser resultado del apego a las normas y de la previsibilidad de las reglas de juego resultado del compromiso de los actores políticos míralo vos hablaste de dos frustraciones déjame darte otra más el primer turno democrático del 83 uno puede hacer muchos análisis y evaluaciones pero es imposible hacer un análisis de las consecuencias económicas de ese tiempo si uno no incorpora que ese turno democrático debió afrontar tres intentos tres intentos de golpe de estado trece paros generales e incluso el asalto un cuartel militar por una banda de patrulla perdida de guerrilleros eso pasó en la Argentina en un modo democrático entonces una decisión de actores económicos que tienen que tomar decisiones de inversión y no estoy pensando solamente en inversión extranjera directa de una gran multinacional de la persona que tiene que decidir si alquila un local si mejora o si toma una nueva persona si está sometida a ese shock de incertidumbres reduce desalienta la posibilidad de la inversión entonces lo primero es y vuelvo a Alfonsín la política también es docencia entonces si nosotros no somos capaces de extender la convicción acerca de que es imprescindible proveer esa certidumbre y eso viene de la mano de un análisis apasionado pero al mismo tiempo riguroso de la experiencia pasada y la última frustración para responder a tu pregunta Daniel y seguir conversando la última experiencia frustrada venía de la mano de pensar que sólo el cambio de administración resolvía el problema de que el nuevo presidente cambiaba las circunstancias es de una llamada candidez inocencia subestimación de los problemas falta de comprensión pero esas son las cosas que tenemos que aprender perdón por la extensión ahora viene Arne Martens tiene que prenderse el micrófono abajo a la izquierda hay un microfonito si 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 estaba tratando de desbloquearlo con la barra espaciadora pero no me resultó bueno Jesús buenas tardes mucho gusto agradezco la charla fue muy ilustrativa pero yo creo que tenemos un problema serio institucionalmente hablando en el tema del formato de la elección de cómo se eligen los candidatos y en esto bueno pasamos por un colegio electoral que era una forma muy interesante que cuando se dejó el colegio electoral en el año 94 tuvimos una subrepresentación de las provincias que después en definitiva hoy día el Congreso de cualquier manera no responde al formato de la constitución porque la Cámara de Diputados está integrada según el decreto de la época de Viñones entonces tenemos toda una mejoranza de cosas y tenemos la posibilidad de gran fraude en las elecciones que se están que se vienen y que ya conocemos varios métodos de estas distorsionar los resultados el doctor Maricotti en su momento presentó una alternativa donde se hace un voto por cascada que parte de una elección personal de los concejales y los concejales eligen a los diputados provinciales y los diputados provinciales eligen a los diputados nacionales y ellos a su vez eligen al presidente este sistema no sería un sistema que permitiría de alguna manera transparentar y permitir que los líderes que hoy tienen una absoluta ausencia en la Argentina que no tenemos líderes en ningún sector ni sindical ni empresario ni político que se generen una nueva generación de líderes a través de esa representación personal de las secciones unilominales por ejemplo en definitiva el sistema electoral en la Argentina ¿cómo lo cambiaría si vos pensás que hay que cambiarlo? yo opino que sí Gracias Arme sin duda es un tema opinable y debatible y no existe una verdad de apurio pero déjame darte mi reacción a tu punto a mí me parece que fue buena la decisión de la constitución que estableció ballotage y doble vuelta para la selección del presidente y no tener el tema del colegio electoral porque eso le da una legitimidad que en la Argentina era imprescindible y déjame darte una opinión en relación a la circunscripción uninominal provincia de Buenos Aires elige 70 diputados nacionales 70 si vos haces circunscripciones uninominales la situación podría ser la siguiente ahora se van a elegir renovar la mitad 35 legisladores nacionales esos 35 legisladores nacionales renuevan la elección del año 17 hay un malentendido muy extendido de muchos supuestos periodistas informados que dice se van a renovar lo del año 17 que fue una buena elección de Cambiemos y una mala elección de Unidad Ciudadana que así se llamaba la boleta del kirchnerismo en aquel año y en consecuencia hay que mirar esos resultados juntos por el cambio Cambiemos renueva 14 Unidad Ciudadana renueva 14 entonces en una visión insisto equivocada dicen ah bueno entonces le va a ir mejor entonces van a ganar la provincia de Buenos Aires el error está en que no se elige no se computa como está conformado el bloque oficialista que son 14 Unidad Ciudadana más 4 del Frente Renovador de Masa más otra entonces el oficialismo en la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires renueva 19 diputados versus 14 que renueva juntos por el cambio para que el oficialismo renueve todas las bancas que ponen en juego en la próxima elección debiera tener por lo menos un 55% de votos afirmativos número francamente imposible llamo la atención sobre esto para poner un ejemplo de lo que quiero decir y ahora voy a tu pregunta de la circunscripción un nominal si se elige y para defender la proporcionalidad si se eligen 35 y hubiera circunscripciones uninominales si el oficialismo es mayoría todos los diputados serían oficialistas porque si eligen uno el que gana por uno es el que representa esa circunscripción sería una 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 catástrofe es lo que pasa en la provincia de La Rioja no tengo en mente puedo equivocarme en el número pero con el 40% de los votos en la provincia de La Rioja donde la intendencia de la ciudad capital está en manos de una dirigente que se llama Inés Brizuela que es de Radical la legislatura creo que tiene una oposición donde hay solo dos o tres diputados opositores porque existen circunscripciones uninominales donde el que gana se lleva la representancia no sé si he sido clara en la explicación la uninominalidad conspira contra la representación de las minorías de manera decisiva y en un distrito por ejemplo la provincia de Buenos Aires donde eligen 70 sobre 254 si existiera uninominalidad estaría garantizado poco menos que el monopolio de la representación para una fuerza política espero haber sido claro en mi punto de vista Daniel hijo y después cierra Guillermo Lascano Quintana y Roberto ¿puedes dar? porque ya estamos en tiempo bueno esto voy a hacer muy breve muchas gracias Jesús la verdad felicitaciones espectacular y muchas gracias por el tiempo que nos dedicas yo quería bueno justo resaltar el tema del riesgo y de incertidumbre se ve que los aseguradores somos así Guillermo Lascano seguro también pensó cuando dijiste riesgo y incertidumbre pero bueno voy a salir porque ya te preguntaron sobre eso y permítime que te que te lleve a la coyuntura si es que es posible viene un aspaso en Ciudad de Buenos Aires interesante donde tu partido en radicalismo lleva una lista llamémosle pura pero de alguna manera participa de las otras porque va Martín Tetás que está en la Fundación Alem en la lista más amplia digamos de Vidal y de alguna manera también tiene cierta representatividad en la lista de Dr. Murphy ¿no? ¿Cómo ves esa interna y cómo ese espacio y cómo crees que puede salir la elección? déjame decirte un comentario a riesgo y incertidumbre Lord Keyes en los 30 se refirió a este tema y entonces no estoy hablando del seguro sino de la economía y entonces el hombre dijo riesgo distinto incertidumbre incertidumbre you simply don't know clarísimo muy bien entonces voy a tu pregunta Daniel efectivamente competimos yo apoyo y acompaño la lista que encabeza Adolfo Rubinstein es una pelea desigual para decirlo de manera elegante porque no tenemos los recursos institucionales que tiene la otra lista pero lo hacemos con la convicción más profunda de que estamos haciendo bien porque estamos ofreciendo alternativas para que sea el ciudadano el que arma la lista para que la lista no sea el resultado de un acuerdo de la nomenclatura sino una decisión de los ciudadanos y creo que nuestra voluntad contribuye a darle poder de decisión a los ciudadanos para armar la lista que mejor nos represente ese es mi punto muchas gracias Guille pero dale la palabra primero a Guillermo Moreno Güello que te lo estás pidiendo no lo vi Guille Moreno perdón no te vi donde estás Guille abajo Guille desmuteate por fa ahí está muchas gracias lo mío es muy cortito porque lamentablemente por razones distintas no pude estar en la conferencia de Jesús pero sí en la contestación de las preguntas y me ha quedado clarísimo como siempre su este su pensamiento con el que coincido además pero yo mi intervención era en primer lugar felicitar a todos los que somos egresados de la uva como Jesús Rodríguez porque vale la pena festejar los 200 años de su creación hoy y en segundo lugar hacer un recuerdo que me pareció siempre muy divertido y que tengo guardado debajo del vidrio de mi escritorio de manera que de esa manera lo veo a Jesús todos los días es es un dibujo que hizo en su momento cuando lo nombraron ministro de economía pobre Alfonsín con el momento que vivía en ese momento un dibujante Tabaré lo dibuja a Alfonsín arrodillado como rezando y dice se llama Jesús tiene barba y 33 años ojalá esta no sea la última cena nada más te mando un abrazo Jesús y muchas gracias gracias Guillermo estoy seguro que lo que sí seguro no hubo milagro así que no si me toca a mí antes de cerrar quiero recordar que nuestro expositor de hoy además de ser un buen amigo del club es el cultor del tango en alguna ocasión nos gustaría ver esa otra faceta tuya Jesús Roberto adelante muchas gracias me alegra mucho que hayamos cerrado con un toque de humor lo que empezó con una reflexión tan dura como la que hizo Jesús Rodríguez pero es bueno también aliviar un poco con este sentido de amistades recordadas que tuvimos recién con la posibilidad de sonreír también yo creo que ha sido muy importante la reseña de los hechos que nos afectan esa anomia tan denunciada por Nino que nos ha invadido y precisamente las decisiones personales se pueden ser societarias si muchos hacen lo mismo y ahí está tal vez una de las puertas de salida y tal vez pediría una reflexión final sobre la cuestión y es esta distancia que se advierte entre la sociedad que parece ir adelante de sus líderes y sobre todo adelante de lo que ha llamado recién la nomenclatura es decir las las burocracias políticas tal vez es decir parecía que nuestra sociedad estuviera un poco más despierta que sus líderes ¿qué opinas sobre eso por favor? Presidente creo que tenés razón permíteme tutearte creo que tenés razón es un dato perdón de la realidad de hoy y ya que y ya que lo citaste a Nino y lo recordaste me gustaría argumentar con un ejemplo de él de su estadounidario libro Un país al margen de la ley con relación a la anomia porque creo que explica lo que el camino de solución a los problemas que tenemos y entonces él hace el señalamiento que las instituciones y las reglas son las que permiten que una sociedad funcione ¿por qué? dice porque es como el tránsito si no hay reglas el tránsito ¿qué pasa? opción uno la ley del más fuerte el camión le pasa por arriba al peatón opción dos el caos resultado de que no puede ordenarse quien cruza primero y por donde entonces la anarquía o la ley del más fuerte la solución a la anarquía o a la ley del más fuerte está las normas respetadas por igual por todos eso es me parece a mí el principio de la solución de los problemas en la Argentina y por eso puse las instituciones fuertes como paso previo y discusable y sustituible para pensar en la solución de nuestra decadencia gracias presidente bueno muchas gracias las puertas del club siempre abiertas para vos y para todos la gente que te acompaña y deseamos buena fortuna en los próximos trances agradezco mucho la invitación y espero que la próxima podamos hacerla con un café una copa y un plato de comida por medio que nos permita sentirnos más cerca a todos más allá del afecto que con los que nos conocemos nos profesamos muchísimas gracias muchas gracias y buenas noches adiós a todos muchas gracias 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 gracias